El 25 es el domingo 25 de octubre, estamos invitando a toda la comunidad, estamos invitando a la comunidad el famoso Turco Sinoé, Turco Sinoé, este domingo 25 de octubre, 8 de la mañana, aquí estamos diciendo que están con banderas, con banderas de Colombia, con banderas de Chávez, con banderas de la ciudad, y con bubucelas, un saludo especial, a Comeba, me hace esta médica por estas ambulancias que nos van a traer ese día, gracias Comeba, un aplauso para Comeba, un aplauso para Comeba, por ese proyecto de incondicional, y a ustedes la comunidad, ayúdenos, ayúdenos apoyando, saliendo domingo 25 de octubre, el Turco Sinoé, el Turco Sinoé.